Música Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en WS y hoy os traigo un breve análisis de una de las nuevas AMS que han metido en este modo escalada Igneo Bueno, de hecho os lo había prometido en el vídeo del análisis de las AMS que vamos a hacer un vídeo dedicado a esta AMS y es que lo merece La AMS es andanada de dama fortuna y mis impresiones son bastante buenas, yo creo que es una AMS muy buena Si usáis la build que os dejo en la descripción o una build de daño aturdidor la vais a aprovechar al máximo Quizás si usáis una build que no tenga mucho daño aturdidor o armas que no tengan mucho daño aturdidor Ya sabéis que las armas que más daño aturdidor hacen son los golpeadores y el martillo Si lleváis una build que no haga eso o unas armas que no hagan eso quizás no merezca tanto la pena Pero si lo lleváis, hacedme caso que es una AMS que os va a dar muchos beneficios y vais a reventar Y sobre todo al torgador, os voy a decir ahora un truquillo, que es que le reventáis con stamp Vale, ¿cómo funciona stamp? Lo primero, andanada de dama fortuna, infligir daño aturdidor acumula una reserva de bolas de cañón que se disparan desde arriba cada minuto Vale, os lo explico Básicamente debajo de la barra de estamina os sale un cuadrado con este dibujo, con esta bala de cañón Y digamos que se va agotando Una vez se agota, que básicamente es un minuto, se disparan todas las balas de cañón y vuelve, se reinicia Y vuelve a pasar un minuto, se disparan, se reinicia, vuelve a pasar un minuto Básicamente, mientras está reiniciando, o sea, mientras la barra va bajando Tenemos que hacer el máximo daño aturdidor posible A medida que hacemos daño aturdidor, nos sale otro contador, digamos, otro cuadradito debajo de la barra de estamina con el mismo icono Pero esta vez, en ese cuadrado, van saliendo números Esos números quiere decir las balas de cañón que van a caer desde el cielo en la siguiente descarga Una vez hayan pasado ese minutito Por lo tanto, vamos haciendo daño aturdidor, tenemos una bala, dos balas, tres balas, así hasta, entre comillas, infinita Yo lo máximo que he llegado a hacer, la pena es que no se han disparado porque justo he matado al villemoth Es 86, creo que era Y es que si os subís encima del torgadoro y tenéis una build como la que os dejo en la descripción Que tenga mucha estamina con el casco exótico del charro, la forja calaverica Vais a estar mucho tiempo en su espalda, en su chepa Y como no os va a bajar, vais a estar haciendo mucho daño, mucho daño aturdidor Y si conseguís manteneros mucho, vais a acumular muchísimas balas de cañón Y después, una vez pases el minutito, se descargan y vais a hacer un montón de daño Cada bala hace bastante, bastante daño Realmente ese daño de las balas, no sé de qué depende Pero, eso, un balazo puede hacer 500 o 500 y pico O más incluso Y, yo que sé, una descarga media no sé de cuánto podría ser Si jugáis con una build como la que os dejo en la descripción o con daño aturdidor Quizás tengáis, si lo hacéis más o menos bien 10 y pico, 20 y pico, incluso 30 y pico Si ya os obcecáis y os ponéis incluso tónicos morados de daño aturdidor Y le dais mucho en la cabeza con los golpeadores Etc, etc, pues quizás podéis llegar a eso A ráfagas de 40 y pico Incluso la que llegué a hacer yo de 86 Aunque no se descargó porque había muerto Y, más incluso Yo creo que si te subes en la chepa del torgador Y estás ahí bastante tiempo Quizás Se descargue las balas de cañón Y le hagas ahí ciento y pico balazos Que no es nada malo Y ese es el funcionamiento de la amp ¿Cuál es mi valoración? Porque yo creo que es bastante buena Yo la veo una amp muy muy decente Como digo, si no usas golpeadores Si no usas martillo Y si no usas células tipo noqueadora, pacificadora Ahora hablaré un poco de la build Quizás no merezca tanto la pena Porque no tienes tanto daño aturdidor Y si encima igual no haces mucho daño aturdidor Pues eso, para tirar 5 balas quizás no merezca tanto la pena Pero si llevas un mínimo Yo creo que merece mucho la pena Porque es un daño que no Digamos, no te conlleva hacer nada Más que ponerte esa build Tú estás normal Cuando pasa el minutito se dispara solo Tú no te preocupes de nada Y es un daño que está ahí de forma pasiva Por así decirlo Y es bastante daño Como digo, con cada bola de cañón Eso, no sé exactamente el daño Pero 500 y pico puedes llegar a hacer Y si haces 10, 15, 20, 30 bolazos Ese daño va a contar para mucho O sea que yo creo que es una amp Bastante, bastante buena Y que encima es muy divertida Es muy divertida usarla Ver cuál es el próximo gran daño que vas a hacer Y mola un montón Podéis compartirme por comentarios Vuestras builds de la ingaturdidor Y también cuánto habéis llegado a hacer Vale, lo siguiente que quería poner es la build Como siempre, estará en la descripción Y básicamente la LA Vale, que se me fue la pinza Y no sé por qué he dado a salir Esta es la build Como digo, estará en la descripción Tenemos golpeadores Del Boreus Yo me pondría golpeadores A martillo Y entre las dos Si queréis ir a lo que más se usa Son los golpeadores Encima tienen mucho daño a turidor Sobre todo si le dais en la cabeza Le pongo dominante Glacial Y Choque de Titán Choque de Titán es muy importante Para hacer daño a turidor Hace muchísimo daño a turidor Este ulti Va a ser una de las claves Para hacer el máximo Después tenemos Forja Calabérica También muy clave Sobre todo para el enfrentamiento final Del Torgador Si hacéis lo que os digo Si os subís a la chepa Y aguantáis bastante ahí Dándole la chepa Vais a crear muchísimas bolas de cañón Que le van a A petardar ahí en la cara Y le van a hacer muchísimo daño Le ponemos Glacial Después Me he puesto dos piezas Del Torgador Para Bueno, para sacarle un poco De partido a este nuevo set Aunque yo creo que se puede Bueno, se puede hacer con otros Otras piezas, ¿no? Variando un poco la build El pecho del Torgador El pecho con dominante Los brazos del Boreus Con iracunda Ahora hablaré un poco De las células Las piernas del Torgador Con disciplina Y el farol del Emrem Con la nueva célula Siel también Básicamente Bueno, aquí podríais poner Por ejemplo Conducto Si no tenéis esta nueva célula Incluso afinación aédrica Haciendo un poco de pruebas Podríais poneros El del Pangar Para Para la estamina Por si os subís encima Del Boreus Y así tenéis más estamina En general Pero bueno Yo creo que con la forja calaverica Y con el condicionante Y Con poco más Porque os contaré ahora también Yo creo que Va de sobra la estamina Yo creo que es mejor La velocidad de ataque Que el daño del farol del Drask A la hora de subirse a la chepa Y así creáis el máximo Aguantáis lo máximo arriba Y creáis las máximas balas de cañón La build Si llevamos Noqueadora Que es lo principal 30% de daño de tu ruidor Y el siguiente ataque Después de esquivar A través de un ataque De un billemoth Inflige 100% de daño de tu ruidor Y si llevamos noqueadora Yo creo que es obligatorio Llevar dominación Porque vamos a Además de crear muchas bolas de cañón Vamos a estunear mucho Y así aprovechamos Ese daño de dominación Furia Y glacial Ya sabéis que combina muy bien Disciplina Para activarlo siempre Condicionante Para la regeneración de estamina Y shield Para potenciar La velocidad de ataque Del farol Se le puede cambiar Que lo he estado probando también Y yo creo que va más o menos bien Disciplina Por pacificadora Y así tenéis un poco más de daño de tu ruidor Cuando está enfurecido el billemoth Y creáis todavía más bolas Por último El último consejo Para aprovechar al máximo esta amp Es Las Amps también del torgador Ya sabéis que hay 4 amps del torgador Que te van saliendo Básicamente Hay una que te da Más 20% de ataque Hay otra que te da Escudo cuando reanimas aliados Hay otra que te da 250 De daño a tu ruidor Por golpe Durante un tiempo Esa es clave Y hay otra Que al usar el farol La instantánea del farol Te reduce el coste a cero La estamina Esa también es bastante clave Sobre todo De cara a lo que os decía Del enfrentamiento final Del torgador Y subiros a su chepa Encima es muy clave Combinarlas Porque ya sabéis Que si utilizamos Si tenemos varias amps Del torgador Y utilizamos La forma de activar La de una Por ejemplo La de activación Por un toque De la linterna del farol Se activarán todas Por lo tanto Si tenemos la de coste cero Y la de daño a tu ruidor Lo que te pide La de daño a tu ruidor Es romper partes Pero va a ser más fácil Porque vamos a tener la otra Si activamos la otra Se activan todos los bonus Vamos a tener coste cero Estamina Y por cada golpe Vamos a estar haciendo Más 250 de daño a tu ruidor No sé si me he explicado bien Es un poco lío Pero bueno Esas amps del torgador Vienen bastante bien También para esta build Y nada Hasta aquí este breve vídeo Espero que os haya gustado Yo creo que El resumen es que Esta nueva amp Andanada de dama a fortuna Está bastante guay Y es bastante interesante Yo creo que no es Perfecta para todas las builds Pero si mola Que incite a llevar Una build concreta Que es la de daño a tu ruidor Que es una build Que quizás pueda estar Un poco abandonada Pero mola que te incite a llevarla Porque ahí Si llevas Un mínimo de daño a tu ruidor O si llevas golpeadores O martillo Así que es muy aprovechable Y es muy buena Y además Esta build de daño a tu ruidor Y otras de daño a tu ruidor Vienen incluso hasta Bastante bien Con ciertos vimos Por ejemplo El reza kiri Lo que he estado probando Con esta build Me lo zampaba Porque le tiras mucho al suelo Y entonces tienes Muchas ventanas Ahí de tiempo Para bajarle mucha vida Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os parecen a vosotros Lamp Y hasta la próxima Adiós